Oh, yeah Ay, ay, ja Mi verdad Siempre yo me preguntaba ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos Quiero hacerte el amor Y hoy, que es lo que está pasando Puedo describir, de lleno, ay de lleno Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte, eh, eh Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogarme No es suficiente, eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden Te piden de lleno a gritos Quiero hacerte el amor Y hoy, que es lo que está pasando Puedo describir, de lleno, ay de lleno Ay, 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 ay Cada vez que yo la veo Mi cuerpo se estremece Oh, definitivamente deseo insaciable por ti mujer Me deseo insaciable por ti Por ti Es que mi vida y mi alma están hasta la tienda Me deseo insaciable por ti Por ti Por ti Por ti Oh, deseo, 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 deseo por ti Me deseo insaciable por ti Por ti, por ti Oh, ay, deseo, 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 deseo Ay, por ti Quilzer Andrés Oh, CM Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogar No es suficiente, eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor